Yo bebo wiki cuando quiero, cuando quiero, hay dinero, hay dinero, hay dinero, hay dinero Yo bebo wiki cuando quiero, cuando quiero, hay dinero, hay dinero, hay dinero, hay dinero Me levanto en frente un puro, porque soy un duro, verde, azul, dorado Diferente año, mami no me hables del pasado, todos los días para mi es sábado Abre el pico, bebe wiki, ay que rico, quédate en bikini, mamma mia, tu eres mía, mamma mia, tu eres mía Yo bebo wiki cuando quiero, cuando quiero, hay dinero, hay dinero, hay dinero, hay dinero Yo bebo wiki cuando quiero, cuando quiero, hay dinero, hay dinero, hay dinero, hay dinero Siempre es lo right, que es lo que hay, yo salí del callejo, con que te juzgan Esta noche no fuimos en locura, tu lo dudas, tu estas duras A veces, complejo B, vamos a beber, hasta amanecer Muy veloz, muy veloz, como tú lo sabias, sexy Eso es mío, 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 mío Yo bebo wiki cuando quiero, cuando quiero, cuando quiero, hay dinero, hay dinero, hay dinero, hay dinero Yo bebo wiki cuando quiero, cuando quiero, hay dinero, hay dinero, hay dinero, hay dinero Vamos a ver este amanecer El ascen Royal Productions Italia Studio Posse 10.7